Bueno, desde el área en la que trabajamos, que es el área de vinculación de Secretaría Académica Central, tenemos vigentes o abiertas tres convocatorias. La séptima convocatoria PELPA, Proyectos de Escritura y Lectura para los Primeros Años, que es una convocatoria que invita a las cátedras a participar de proyectos innovadores vinculados al leer y al escribir en la educación superior, que es una convocatoria que vence ahora los primeros días de marzo, el 10 de marzo, para ser más específica. Los proyectos PIMEC, que invita también a las cátedras a elaborar proyectos de innovación para la mejora de la enseñanza de grado, que es una convocatoria que está abierta hasta el 20 de marzo, que es el día que cierra, y los PIMEI, que es una convocatoria que invita más a participar como facultad, que en realidad se encuentra abierta para dar continuidad a los PIMEI que ya se están trabajando desde hace varios años en las distintas facultades. ¿Cuáles son las características que tiene este proyecto? Mejor dicho, ¿cómo deben hacer aquellas personas interesadas en participar para conocer más detalles de estas convocatorias que están abiertas? Bueno, si bien las tres están enmarcadas dentro de este festejo de los 30 años de innovación en nuestra universidad, cada una de las convocatorias tiene particularidades y tiene planillas y tipos de proyectos que se pueden presentar diferenciados. Toda esa información está en la página de la universidad, dentro de lo que es convocatorias. Está disponible el flyer, apenas uno ingresa a la página donde puede acceder y puede acceder a la particularidad de cada una de esas convocatorias. También pueden ponerse en contacto con el área, que es el área de vinculación, que es el interno 312, y ahí comunicarse con Jimena Cléris y con María Luisa Ledesma o conmigo, Carolina Roldán, y si no por el correo, vinculación arroba ac.unrc.edu.ar si tienen dudas o necesitan más detalles. Gracias. 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 Gracias.